Hay 35 centros, proyectos que están presentes hoy en esta Expo Joven. En la primer Expo Joven, que como veníamos hablando y coordinando con las diferentes instituciones, esperamos, proyectamos, realizarla, repetirla en octubre de cada año. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder mostrar a los adolescentes todo lo que ofrece la sociedad de Paysandú para ellos, ya sea educación formal como no formal, desde lo que promociona la nueva Ley de Empleo Juvenil, la salud, tanto privada como pública, qué atención tiene para ellos, poder difundir eso, pero también, y no menos importante, es difundir el trabajo que hacen los adolescentes, de poder mostrar a la sociedad lo que ellos son capaces de realizar. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo? ¿Cómo nace esta idea? Esta idea nace, bueno, en un principio tuvo como varias etapas, ¿no? En un principio fue desde la demanda y desde la necesidad, desde los servicios del sistema INAO que trabajan con adolescentes, de poder mostrar lo que hacen los adolescentes dentro del proyecto, que no quede, que se conozca, que la sociedad conozca lo que hace. Bueno, más adelante, y también de poder continuar la educación del emprendedurismo, ¿verdad? De que ellos puedan preparar lo que preparan, las preparaciones, ¿no? Como para la venta, que sean vistosas, poder ponerle un precio, poder preparar una feria, poder ofrecerla. Bueno, que tengan esa otra etapa de aprendizaje, eso en primer lugar. Luego, desde el Consejo Consultivo Honorario Departamental, bueno, donde es un espacio interinstitucional que nace por ley, se plantea esta demanda de los centros y de los adolescentes particularmente, y bueno, nos presentamos en un concurso del Consejo Consultivo Honorario Departamental, donde se presentaron proyectos de todo el Uruguay, fueron cuatro los proyectos seleccionados que fueron ganadores, Paisandú, uno de ellos, y bueno, y más adelante se suma a este proyecto la Comisión de Educación, en este proyecto estaba involucrada UTEC, Intendencia e INAO, y luego se suma el Consejo de la Comisión de Educación, y bueno, y así es como nace esta feria, ¿no? Siempre es importante que se pueda mostrar el trabajo que hacen los jóvenes, y que sean ellos mismos, digamos, los que puedan explicar, mostrar cómo ha sido ese proceso, a veces que de repente un docente explique a otro cómo funcionan las cosas, creo que es como mucho más llamativo que pueda usar esas otras herramientas, que también la transformación educativa busca impulsar, con el desarrollo de la competencia comunicativa, el relacionamiento con el otro, el poder empoderarse de ciertas cosas, y bueno, este tipo de oportunidades y escenarios nos brindan eso, poder visibilizar un universo de experiencia que se realiza no solo en la ciudad, sino en el interior, estamos como muy afines con poder traer todo lo del interior. Acá estamos en realidad con la Universidad Tecnológica, como de varias áreas, una es apoyando el proyecto junto con INAO y con la Intendencia, dentro de la cocina comunitaria y emprendedora, que bueno, que para nosotros fue un gran desafío hacer un curso de cocina, enseñar un curso de cocina para chicos más jóvenes de los que estamos acostumbrados a manejar en la universidad, pero nos pareció buenísimo que empiecen a insertarse dentro de la universidad, más la UTEC, que es una universidad que está en el interior del país, y que acá en Paisandú ya tenemos cuatro carreras que se pueden empezar y terminar acá, y que están solamente en Paisandú, como por ejemplo la licenciatura en análisis alimentario.